Hace varias lunas que no llueve y el cultivo no resiste. Hace varias lunas que no llueve y el cultivo no resiste. Y hemos cobado tanto que la montaña llora. Y hemos cobado tanto, tanto, tanto que la montaña llora. Somos juglares del sol que contamos con el cobado. Somos juglares del sol que contamos con el cobado. Díselo, 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 Díselo. Música Hace varias lunas que no llueve Y el cultivo no resiste Hace varias lunas que no llueve Y el cultivo no resiste Y hemos cobado tanto Que la montaña llora Y hemos cobado tanto, tanto, tanto Que la montaña llora Somos juglares del sol Que contamos con el cobador Somos juglares del sol Que contamos con el cobador Llora la montaña llora Llora desde adentro, llora desde adentro Llora la montaña llora Llora desde adentro, llora desde adentro Oye lo sonar El trueno en la neva Oye lo sonar El trueno en la neva Oh, 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 oh Lero lelo lelo léjá Oh, oh, oh Lero lelo léjá Pero le lo leía Espectacular